¿Cómo están mis estimados estrategas de World Conqueror 4? Espero se encuentren muy bien, les saluda el profesor Michael Ayala. Y en esta ocasión vamos a observar lo que sería la operación Market Garden. Una operación que está dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial. Bien, es ya el momento final de la Segunda Guerra Mundial. Y era un plan para poder llegar lo más rápido posible a Alemania. Y en principio se destinó una cantidad de tropas que a la larga no pudieron cumplir con su misión. Bueno, básicamente se da entre el 17 al 25 de septiembre de 1944. La zona, Países Bajos. Y fue una victoria táctica alemana. Básicamente alargó la agonía de lo que sería la Alemania nazi. Bueno, ¿quiénes formaron esta fuerza de invasión y recuperación en todo caso de territorio? Reino Unido, Estados Unidos. Las fuerzas polacas que se habían sumado a las fuerzas británicas. Perdón, a las fuerzas del Reino Unido, ¿no? A veces se me mezclan los términos. Y la resistencia neerlandesa, la resistencia holandesa. ¿Quiénes dirigen? Bernard Montgomery, Louis Brereton, Miles Dempsey, Frederick Browning, Brian Horrocks, Stanislaus Sosabowski. Por el lado nazi estaba, pues, Herr von Rundsel, Wartel Model, Kurt Student, Wilhelm Wittrich, Gustav Adolf Baum. Por el lado aliado, 35.000 soldados. Por el lado nazi, 40 años. Bueno, las bajas, por el lado, digamos, aliados, se perdieron 18.170. Digamos, soldados y 377 aviones y planeadores perdidos. Por el lado, por el lado de los nazis se perdieron 8.000. Hubieron 8.000 bajas en todo caso. Bueno, ¿qué cosa es esta operación? Bueno, básicamente es una operación a lo transportado. Y la idea era capturar los puentes de los principales ríos de los Países Bajos. Y al comienzo andaba muy bien, pero después ya no. Básicamente porque, pues, los alemanes aprovecharon muy bien las fuerzas, digamos, las fronteras naturales, los lugares, digamos, donde se habían posicionado eran los más adecuados para organizar un sistema de defensa. Y en realidad, con esta operación, pues, esperaba, termina más rápido la guerra. Pero no pudo, no pudo darse porque, bueno, al final no puede ocupar el último puente, que es el puente de Árgel. Y la contraofensiva alemana va a destruir a la primera división aerotransportada británica. Y va a causar bajas a los aliados, inclusive más, más de los que tuvieron durante la invasión a Normandía. Y esta va a ser, pues, ya la última, digamos, de las grandes victorias tácticas del Tercer Reich en el Frente Occidental y de la guerra en Europa. Porque ya de ahí van a ser derrotas, ¿no? Siete meses después la guerra va a acabar. Bien, vamos al juego. Vamos al juego. En el juego, como verán, estoy bastante aislado. Estoy colocando ahí, ustedes ven, estoy colocando ahí mis fuerzas. Estoy intentando ocupar territorios, cruzando los ríos. Es un poco complicado. Ok, en este caso estoy desembarcando, como verán, estoy desembarcando ahí en territorio alemán. Básicamente colocar las fuerzas, las fuerzas blindadas, en este caso los tanques, las fuerzas motorizadas de la infantería y el apoyo, pues, de la marina de guerra. En el juego, pues, no es fácil. La operación Market Garden, creo que necesité más o menos, creo que es el cuarto o quinto intento, si no me equivoco. Bien, aquí, aquí ya en el juego ya tienes que saber, saber de verdad qué cosa usar y qué no. En este caso estoy usando, ustedes están viendo, estoy usando mis fuerzas para debilitar los puntos de defensa alemán. Y básicamente es importante, bueno, cruzar, hay que tomar una ciudad para poder desde ahí proveer de tropas y poder avanzar. En el juego no es tan sencillo, la verdad que no es tan sencillo, es movilizarse. Ayuda mucho, ayuda mucho el bombardeo. El bombardeo, voy a usar acá un bombardero. Ya estamos a bombardear la ciudad, vamos a bombardear los puntos de ataque estratégicos para poder debilitar a las fuerzas, en este caso a las fuerzas nazis. También son muy importantes los generales, de verdad, ayuda bastante los generales, van a dar una ventaja sustancial a lo que uno está haciendo. Ustedes ven ahí a, están viendo ustedes ahí a Reino Unido. Sí, Reino Unido, hay una diferencia por si acaso entre Gran Bretaña, Inglaterra, Reino Unido. Ya en su momento yo lo voy a, yo lo expliqué, ya en otra oportunidad lo explicaré, ahorita no. Bien, vamos a seguir disparando. Vamos a ver si, si podemos tomar esa ciudad, se resiste la Alemania nazi y en este caso pues tengo los tanques medianos, los tanques pesados. Los tanques súper pesados, son muy buenos, pero demoran mucho en, en obtenerse. Eh, bueno, en el juego, en realidad el World Conqueror 4 es un poquito más simple, es un poquito más simple que el, digamos que el juego por ejemplo estaba pensando en Group and War 6 1914 con Group and War 6, donde la estadística es mucho más compleja. Acá es un poquito más simple, pero, eh, no significa que no sea sencillo, eh, que sea sencillo, digamos, ¿no? Eh, estas misiones, las últimas, esta y la de Berlín, son las más difíciles. La de Berlín me costó 8 intentos, así, sinceramente, 8 intentos. Y tuve que comprar generales, ya tuve que comprar generales y, obviamente, desgastar muchas trompas. En este caso, estoy jugando con Estados Unidos. Estados Unidos tiene muy buenas trompas. Y, ahí está. He tomado, he tomado la, como cabeza de puente voy a usar esto. Ahí tengo mis generales felices, ahí están. Y este general que acabo de escoger es muy poderoso, eh, genera muy buena resistencia. Hay un elemento más que no les había comentado, pero, eh, más adelante hay cartas especiales. En este caso, durante el juego, obtuve la carta de, 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 de médico. Que por un turno, puedes tú curar a un, a un aliado, ¿no? Entonces, tú vas atacando y vas, y vas defendiendo. Ahí tenemos a una fuerza blindada pesada. Eh, hay que decir también, ustedes saben, pues, que Alemania tenía muy buenos sistemas de armamento y todo. Pero, en realidad, no tenía ya la capacidad industrial. Y también, también, su sistema de, de provisión de, de armamento estaba corrupto también. Y la corrupción va a generar, pues, que la, toda la industria bélica alemana colapse. Toda la industria bélica alemana colapse. Eh, también, dentro de la Alemania nazi, eh, se radicalizó la, fue, fue pasando el tiempo, se radicalizó la acción hacia los judíos. Y, bueno, en Holanda, Países Bajos, Netherlands, eh, es, eh, un lugar donde hubieron, digamos, importantes grupos judíos. Y, la resistencia, la resistencia a los, a los nazis, va a ser organizada por personas que tenían, pues, filiación judía. Esto es importantísimo, importante tenerlo en cuenta. Holanda, eh, no era un país indefenso, ¿no? Tuvo sus, sus sectores de resistencia, tenían su, tenían, pues, sus colonias también en otras partes de, en otras partes del mundo. Que las van a perder, van a perder, pero no por ello, no por ello van a dejar de, de luchar. Hay una película en Netflix bastante buena, ¿no? Eh, los, van, el banquero de la resistencia, inspirada en Holanda, eh, como este banquero busca dar, y, dar provisiones, digamos, económicas a los grupos de resistencia en diferentes partes. Sobre todo en Holanda. Y, también, también, también hay que recordar que, en el caso de, de, de Países Bajos, digamos, eh, hay una película más, la batalla olvidada. La batalla olvidada también es un, lo que hace una, se hace, pues, una, una conmemoración a estas batallas que se dieron en los, por la toma de los puentes. Bien, ahí estoy con, con este general alemán, que es muy bueno. Si no tengo a los grandes, porque hay tres niveles, hasta cuatro, si no me equivoco, de generales, yo estoy con los generales del nivel 11. Y hay una misión buenísima, buenísima, de Finlandia, de la línea, ay, ya me olvidé el nombre, pero, un, un, no es muy buena. Ahí están un tipo de, de, de tanques, un tipo de tanques especiales que lanzan cohetes, muy buenos también. Y, bueno, ahí está la, la, la Alemania nazi intentando resistir. Estoy, forzando ahí, voy a crear ahí un tanquecito. En este caso solo me alcanza para el mediano, un, o el IG, no, me alcanza para un tanque mediano. Vamos a crear un sistema de defensa ahí. Los generales alemanes son bien difíciles de derrotar. Y, se les voy a mostrar la batalla de, de Berlín. Lo complicados que son. Ahí, que aguanta la Alemania nazi en el otro frente. Eh, las pérdidas fueron sustanciales también, ¿no? Ahora, ni hablar, hablamos de las pérdidas sustanciales de Estados Unidos, de Reino Unido. Pero, las de la Unión Soviética fueron muchos más. Se logró la victoria, pero un precio muy alto. Rodeando entonces, vamos a rodear. Es importante en el juego, aquí estoy rodeando. Cuando se rodean a las, a las fuerzas, eh, la moral baja del rival. Y al bajar la moral, hay más posibilidades de hacer un daño mayor. Como verán, ahí este general alemán está escapando. Y, se está resistiendo ahí. Reino Unido está resistiendo en el norte, en el extremo norte. Vamos a, a ver si podemos mandar algún tipo de apoyo. Ahí vienen los desembarcos. Tiene que aguantar todo lo que pueda. Tiene que aguantar todo lo que pueda. Y los submarinos alemanes también, que son una molestia, ¿no? Se crearon una versión de submarinos mucho más poderosa. Pero, no hubo la cantidad suficiente. Y, aparte, que ya, ya, los aliados habían aprendido a luchar contra los submarinos. No, la tecnología... Ahí está, se acabó. Se acabó. Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos con los aliados! Ya terminé las misiones alemanas, por si acaso. Ya lo sé con las misiones. Y vean todo lo que hace ese general. Ahora, acompañar ese general con la brigada de enfermeros. O de reparadores. Es buenísimo, buenísimo. Sí, ya desbloqueé la segunda misión. Pero, no les miento. Estas misiones me han costado bastante. Me han costado bastante. Han sido bastante complicadas. Vamos a continuar avanzando. A ver, a ver, a ver, a ver si puedo desembarcar tropas para ir a ayudar. Ahí está una aérea transportada. Los... Hay como aguanta. Como aguanta. Como aguanta. En verdad, como aguanta. Ya viene Glory of Generals, que no lo he jugado todavía. Y vamos a pasar de largo con ese cañón. Vamos a ver... Si podemos seguir dañando ahí al submarino. Si esta versión del juego, muy interesante. Su gráfica se acabó. Un tanque menos. O una brigada de tanques. En realidad, en el juego, esto representan brigadas. De guerrilla. De brigados. Todo lo demás. Ok. Vamos a ver que puedo crear. No puedo crear mucho. Estoy corto de recursos. Va mejorando la ciudad y también los niveles de los soldados. De los tipos de soldados van mejorando también. A ver, a ver, a ver. Los nazis. Ahí está Amsterdam. Vamos a ver si puedo llegar a Amsterdam. Operación Market Garden. Ahí está. Bueno, también hay barcos holandeses. Deben saber. ¿No? Que lucharon. Barcos holandeses que lograron. Algunos lograron. Lograron. Luchar. En la Segunda Guerra Mundial. Bueno. Historia aparte. De la Batalla del Mar de Java. Bueno. Una serie de barcos. De una... Barcos viejos. Básicamente se enfrentaron a la moderna flota japonesa. Hay una vaga despedazada. Vamos con el segundo esfuerzo. Vamos a tomar la segunda ciudad. Y... Vamos a alejar a nuestro barquito. A nuestro destructor, si no me equivoco. Vamos a seguir avanzando. Avanzando lo que podamos. Como verán. No es muy sencillo. Los alemanes se resisten. Y... No es, digamos, el nivel todavía más difícil. Estoy... Pasando al segundo nivel. Cuando termine la batalla de Berlín. Y... Este juego me encanta. Ahí está. Señores. Se cayó. Y seguimos avanzando. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Vamos a... Uy, ahí cayó. Está por caer ya. Está por caer. Vamos a... Vamos a... Ayudar. Vamos a ver si podemos llegar. Vamos a ver si podemos llegar. Si podemos llegar a ayudar. Tenemos que llegar. Operación Market Garden. Vamos. Ok. Ya llega la ayuda. Llega la ayuda. Resistan. Vamos a disparar este submarino. Ok. Y vamos avanzando. Todo lo que podamos. Lo más rápido que se pueda. Para ayudar a nuestros aliados. Y ese... Esa... Mini fortaleza. Está fastidiando la vida. Y aguanta. Como aguanta. Ya avanza. Avanza. Igualito. Más avanza. La... La fuerza. Terrestre. Del Reino Unido. Y vamos a llegar a ayudar. Ahí está. Miren. Miren el daño que hizo. Tremendo daño. Si o no. Esa es la diferencia con un general. Cuando se coloca en el juego. Ahí disparando. Ahí estoy intentando un poquito. Porque en realidad. Hay una habilidad muy específica que tiene. Ese tipo de lanzamisiles. Continuamos. Vamos a ver. Podemos. 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 Los soldados de Reino Unido Vamos a ir a apoyar Vamos a ir a apoyar Sí, vamos a ir a apoyar Vamos a ir a apoyar Lo más que se pueda Vamos, vamos Claro, algunos están muy débiles No puedo mandarlo como mandar Ok, vamos a ver Qué podemos hacer ahí Básicamente los tanques medianos Son para el apoyo de la fuerza Vamos a ponerle A otro general Ya después les comentaré de los generales que no han tocado Tengo a Tito El famoso general yugoslavo Bueno, saben ustedes que yugoslavo va a desaparecer Ya está, señores Ya está Ahí luchando contra un general alemán Y Vamos a seguir apoyando ahí Listo Vamos liberando, vamos liberando Y nos vamos acercando A los puntos estratégicos nazis Le costó trabajo Voy colando Ya tengo fuerza aerotransportada Tengo fuerza aerotransportada Hay que ir a ayudar todo lo que se pueda Y ya está, señores Uno más Uno más Y avanzamos Vamos, 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 vamos Vamos a derrotar a la Alemania nazi Vamos a derrotar a la Alemania nazi Me ha costado trabajo Este es el Cuarto intento No me acuerdo ya Fueron varios Fueron varios Es por eso que me he demorado Un video sobre Sobre la Alemania nazi Bueno, perdón Sobre la operación Market Garden Y la de Berlín Ni hablar La de Berlín Si son ocho intentos Nueve intentos Porque Berlín estaba Pues recontra defendido Y en la vida real También fue así Berlín Pagó cara su derrota Iban a perder Iban a perder Pero la derrota Era desesperada Era como una revancha De lo que había pasado En la Primera Guerra Mundial Y esta vez Bueno Berlín cayó Obviamente en la Primera Guerra Mundial No llegaron a Berlín Las fuerzas De la Triple Entente Pero en esta ocasión En la Segunda Guerra Mundial Sí, bueno De Berlín quedó en ruinas Les recomiendo La serie de Netflix Los Derrotados Muy buena serie Conmovedora Si eres menor de edad No la vas a poder ver No la veas Te recomiendo Porque hay imágenes muy fuertes Pero Los Derrotados Es una muy buena serie Policiaca Muestra a Berlín Cómo quedó después Las secuelas Psicológicas Emocionales De los grupos alemanes La imposibilidad De desarrollarse con libertad Porque estaban con los soviéticos En pugna Con los norteamericanos También los franceses Y los Y los del Reino Unido Entonces Con esta situación Es bien 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 difícil Ok, vamos ahora Vamos, vamos 19 minutos A ver Bombardón estratégico Vamos a debilitar Por aire Vamos a tomar el control del aire Como fue Aquella vez Aquella vez Ahí estamos Ahí estamos Disparamos Uno más Que caiga el general Que caiga el general Nazi Y han tomado Puerto Han tomado un puerto Vamos a ver Si podemos hacer algo Ahí están Las fuerzas del Reino Unido Que avanzan Y Vamos a insistir aquí Vamos a insistir aquí Lo que se pueda Le falta poquito Para caer Ese general Nazi Vamos a ver Si un bombardeo Puede ayudar Vamos a ver Si puede ayudar Si yo creo que puede ayudar Ya está No le queda nada Nada, nada, nada Seguimos avanzando Para tomar el control De esta zona En la vida real Lo que pareció Market Garden Fue una derrota Para los aliados Pero tenían Una cantidad de recursos Pues inmensa Así que Difícil, ¿no? Difícil que pudieran Haber ganado Los Los Alemanes En este caso Los nazis Porque hay alemanes Que no van a apoyar A Hitler Y claro Van a pagar caro Su rechazo Aquí Uno de ellos El teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer O Bonhoeffer Me acuerdo que una Una señora alemana Le decía Bonhoeffer No sé si es Esa es la forma De pronunciar Y ahí avanzan Los británicos Los del Reino Unido Ahí está señores Ha caído El general nazi Ha caído El general nazi Vamos Nos vamos Vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo Y Avanzamos 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 Vamos a disparar Estamos cerca Ahí está esa ciudad Ya estamos Grupo El detalle es de que Si no me equivoco Esta ciudad tiene No estoy seguro Pero parece que tiene Para recuperar tropas Si pones la tropa ahí Se va recuperando Con los turnos Esto es como un ajedrez Es por eso que me encanta Este juego 21 minutos Ok Ojo que estoy resumiendo Porque adelanto Las batallas Y no Esto sería mucho más largo Aquí estamos señores Continuamos A ver A ver A ver A ver Vamos Tenemos 20 turnos Ya 20 turnos Jugados En este caso En el juego Te dan un límite De turnos Que tienes que respetar Y ahí avanza A ver A ver A ver A ver Vamos a ver Si podemos ir a A recuperar Nuestros puertos Vamos a bombardear Ese submarino Y Uno más Uno más No Ya no Hay un costo También por bombardeo Por si acaso No es gratis Vamos a ver Un bombardeo más Vamos a Erradicar A las fuerzas submarinas En esta zona Y avanzan Las tropas Norteamericanas En este caso He usado a generales Tengo un general Alemán Tengo a Tito Creo que tengo un general No Tailandés No me acuerdo No iré a que revisar Bien Vamos a seguir Disparando Y Esperando el refuerzo Británico También Como verán Aguanta esa ciudad Vamos a ir tomando El control También una cosa importante En el World Conqueror Los puntos Donde Las refinerías Los centros de comunicación Son muy importantes Otra lógica Mucho más específica Es la de Glory of Generals Porque te dan Una cantidad limitada De movimientos Inclusive Entonces se hace Mucho más interesante Pero no lo he jugado Todavía porque Tendría que examinarlo Bastante Lo he jugado así A Como les digo Así De modo superficial Bien Estamos cerca Así que Recuerda Que videojuegos Y historia Pueden hacer Una excelente Combinación Vamos a continuar Con el ataque Y Ahí está Señores Reino Unido Ha recuperado El puerto Ha recuperado El puerto Envía A sus tropas 24 minutos 23 movimientos Estamos a un pasito Ya de ganar Ya está Listo Vamos Un épico brazo A la distancia Ya nos vemos Cuídense mucho Ahí está Con las justas Con las justas Nos vemos Chao D Ok, chau No Hay Son Val